Mi nombre es María Fernanda de la institución universitaria Pascual Bravo, estamos en el laboratorio de Mono Zucuri. Mono Zucuri significa hacer las cosas bien. Este laboratorio se dotó bajo la metodología Mono Zucuri, que es una marca registrada de la empresa Causa y Efecto. La metodología tiene cuatro niveles de maduración, en la cual en la última etapa podemos desarrollar un proyecto Lean. El objetivo de este laboratorio es fortalecer las competencias de los estudiantes para propuestas de estrategia de mejora continua en procesos productivos. En el laboratorio contamos con diferentes piezas y herramientas para realizar el ensamble de motos, carros y neveras. Contamos con el test de Purdue y el test Minnesota, que nos ayuda a diagnosticar las habilidades finas y habilidades blandas y destreza ojo humano de las personas que van a entrar a un proceso de selección. Contamos con gafas de realidad virtual para observar videos en 3D. También contamos con diferentes tableros para realizar actividades de balanceo, tableros Kanban. En el laboratorio de Mono Zucuri realizamos diferentes prácticas. Realizamos prácticas de seguridad y salud en el trabajo donde los estudiantes simulan que uno de ellos sufre una enfermedad laboral, la cual impide desarrollar sus trabajos operativos de manera común y deben de desarrollar estrategias para poder reinsertar a este colaborador a los procesos productivos. Y diferentes prácticas en los cuatro niveles de maduración. En el primer nivel entonces está estandarización y cinco veces. En el segundo nivel está análisis y solución de problemas. En el cuarto nivel un nivel más avanzado de análisis. Y finalmente en el cuarto nivel encontramos el desarrollo de un proyecto Lean. El desarrollo de prácticas en el laboratorio de Mono Zucuri es importante para el desarrollo de los profesionales en formación, puesto que les genera las herramientas y engloba esas competencias generales y específicas que requiere un profesional para analizar y solucionar problemas comunes de la industria.